Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2128 de la serie Mares para siempre que se emite mañana a las 16.30 en Antena 3. Beltrán se encuentra en un momento crucial del proceso, pues el plazo que le otorguen la libertad provisional se agota y Fernando asegura a Beltrán que Quintero ha hecho una buena defensa, así que solo deben esperar la decisión del juez Garrido sobre la libertad del coronel. Mientras, Cristina, al tanto de toda la verdad sobre el final de Juan Zúñiga, sufre porque los Gómez puedan arrastrarles a ella y a Quintero en su venganza contra Beltrán. Además, para sorpresa de Abel, un consejo de Beltrán le hace tomar una decisión respecto a Estefanía. Por su parte, la espía logra atraer la atención de Muñoz León. Entretanto, Eduardo continúa sufriendo el acoso de Benigna y Sebas. Si llega el vídeo a las 100 visualizaciones en 24 horas tendréis el resumen de este capítulo automáticamente no olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribiros a los dos canales. En el comentario fijado están mis redes sociales, gracias.